Se llama Cada Vez para que lo vayan conociendo y dice Cada Vez me dio tu linda sonrisa Más y más tu mirada me enamora Y en sus labios que me muero por besar Cada Vez son más fuertes los sentimientos Y más tiempo ya no puedo yo estar sin ti Paso noches y sin ti yo no puedo dormir Te propongo que rompamos la bella amistad Te he existido entre los dos por mucho tiempo Tengo ganas de gritarte que te amo Decirte en el oído de ti estoy enamorado Y te pido que me des una oportunidad Y si aceptas que tu no te arrepentirás Te voy a conquistar Lo voy a demostrarte regalaré flores para enamorarte Te haré muchas caricias cantaré canciones para ilusionarte Y de algo estoy seguro Si me lo permites siempre voy a amarte Te voy a conquistar Mi corazón es tuyo, todo mi cariño siempre te lo voy a dar Te propongo que rompamos la bella amistad Te he existido entre los dos por mucho tiempo Tengo ganas de gritarte que te amo Decirte en el oído de ti estoy enamorado Y te pido que me des una oportunidad Y si aceptas que tu no te arrepentirás Te voy a conquistar Lo voy a demostrarte regalaré flores para enamorarte Te haré muchas caricias cantaré canciones para ilusionarte Y de algo estoy seguro Si me lo permites siempre voy a amarte Te voy a conquistar Mi corazón es tuyo, todo mi cariño siempre te lo voy a dar Ahí quedamos complaciendo De los temas que traemos del nuevo disco Vamos a seguir avanzando Y dándoles a conocer más temas que traemos Juan Pablo y seguimos y avanzamos Claro que sí, seguimos con más canciones Esperemos que se les estén gustando Se les estén pasando bien En esta mañana tan calurosa Y ya les seguimos con más canciones de plebe de Sinaloa E states que la siguiente semana Más reachos Y ya les seguimos con más canciones Más niñosiste Tan cujo Y ya les seguimos con más canciones Wolff Y ya les seguimos con más canciones Y ya suscríbete Hear Palacio Y ya suscríbete Terc beginners Estre